Buenas noches Santa Marta Ay Dios mío, que felicidad Miren, de verdad que yo hace rato no veía un público aquí tan cerquita tan espectacular Que momento Miren, de verdad que yo hace rato no veía un poco Miren, de verdad que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos de marzo Compromiso y vencer yo El matrimonio fue mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer Y aún sigue intacta mi locura Por su amor Ella es mi fiesta mi aventura mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la etapa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de ti La conocí una mañana para otra fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonias festejas Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Mi locura por su amor Consigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo Nos ennoviamos en marzo El matrimonio fue en mayo Con ceremonias festejas Y no han pasado los años Como si fuera el primero Es la favorita La mujer más buena La que más me gusta De todas las nenas Es la mamacita Se me agua la boca Que nomás la miro Que nomás la miro Y todo me provoca Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta mi locura por su amor Y aún sigue intacta mi locura por su amor Y aún sigue intacta mi locura por su amor ¡Suscríbete al canal!